Hola, hoy te voy a hablar de algunos cambios que voy a hacer en el podcast, básicamente por mi forma de entender las finanzas en la actualidad. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 334 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Como te decía en la introducción, hoy tengo un podcast un poco diferente. Quería comentarte algunos cambios que habrá en el podcast a partir de ahora. Lo cierto es que hoy no es muy buen día para grabar, me han surgido ciertas circunstancias personales, pero bueno, estoy haciendo ahí un pequeño esfuerzo, encajando un montón de cosas y venga, un podcast rápido, sencillo, para contarte lo más importante. Hasta ahora el podcast podemos decir que, y también las formaciones, la formación que tienes en Quiero ser rico, la membresía de Quiero ser rico, que son 10 euros al mes y puedes ver todos los cursos cuantas veces quieras. Pues tanto los podcasts, como las formaciones, en todo ello te daba multiopciones. O dicho en otras palabras, te explicaba cómo hacer determinadas cosas de varias formas diferentes, con varias posibilidades. Varias posibilidades porque no hay un método único y para, bueno, fórmulas para intentar conseguir resultados. Y es que, como en casi todo en la vida, no hay un solo método que funcione. Aunque algunas opciones de las que comentaba no siempre personalmente me parecen muy acertadas. Pues por la forma en que yo entiendo las finanzas, por la forma en que yo veo la vida, hay ciertas cosas que he explicado en este podcast, que he explicado en algunos cursos, que no van conmigo al 100%. No me siento identificadas con ellas. Que sí, que puede que funcionen a determinadas personas, con determinados perfiles, pero que yo, aunque las entiendo, pues no las comparto, no son... no son mi estilo, vamos. Este es uno de las causas o los motivos por los que quiero hacer algunos cambios en el podcast. El otro motivo es que este podcast ha empezado hace más de 5 años y en estos 5 años yo he cambiado. Me he hecho más mayor y creo que más sabio. O puede que no sea exactamente sabiduría o experiencia, sino que sea simplemente edad. A más edad, pues te vuelves un poco más conservador. Aunque no te vuelvas más conservador, tus puntos de vista puede ser que cambien y es normal cambiar con el paso del tiempo. Seguro que no tienes las mismas prioridades ahora que cuando tenías 10 años, ni cuando tenías 16, ni cuando tenías 25. Pues bueno, a eso mismo me refiero. Y con el dinero también pasan cosas similares. Oye, que si tienes, no sé, 25, no es lo mismo invertir de una forma y que pierdas todo tu dinero que hacerlo cuando tienes 41. Porque con 25, pues el poco dinero que tienes, pues no va a ser tanto y tienes más tiempo y más opciones a recuperarte. Con 41, si llevas ahorrando un montón de años, no es lo mismo. Está claro que no es lo mismo. Y un tercer motivo es que en los últimos años he tenido algunos cambios importantes que me hicieron cambiar mis planes, mis objetivos y también, al fin y al cabo, mi forma de entender la vida financiera o mis finanzas personales. ¿Y qué cambios voy a hacer en el podcast? Pues lo cierto es que no los tengo claros todavía. Esta semana iba a reflexionar un poco sobre todo ello y por circunstancias personales, familiares, médico-familiares, pues no he podido. Pero una cosa sí tengo clara. Me voy a enfocar muchísimo más en este nuevo concepto, en esta nueva forma de entender las finanzas personales. Te hablaba de ciertos cambios en mi vida. ¿Y cuáles han sido estos cambios? Básicamente han sido cambios en mi vida profesional. En cierta forma, en la manera en la que entiendo el trabajo. Y te cuento. Hace unos años yo era de los que opinaba que en el trabajo hay que trabajar muy fuerte. Fuerte, muy muy fuerte en el trabajo. Que si haces más que nadie durante más tiempo, seguro, seguro que vas a triunfar. El tiempo me ha demostrado dos cosas. La primera es que, sí, esta afirmación es cierta. Lo he podido comprobar y lo he visto con mucha gente. Trabajar más intensamente durante más tiempo te garantiza resultados. Esto es lo primero. Pero lo segundo es que hacerlo de esta forma casi nunca merece la pena. Sí, lo he visto, lo he podido comprobar en varias personas que trabajar muy duro, muy intensamente, pues sí te garantiza resultados, pero en la mayoría de los casos no merece la pena. Al menos esa es mi experiencia. Lo que yo he vivido. Puede en el mundo que la realidad sea totalmente diferente. Al menos esa es mi experiencia. Te cuento un poco cosas que me han pasado a mí. En mi primer trabajo de vida profesional. Vida profesional un poco entre comillas, porque antes ya había trabajado, ya había tenido algunos trabajos, pero bueno, este era un poco el primero en mi trayectoria profesional, con un poco mi formación y estas cosas. Aunque realmente tampoco era un trabajo legal 100%, porque era solo una beca. Pero bueno, este, mi primer trabajo, yo le metí horas, horas y muchísimas, muchísimas horas. Y a más horas yo hacía, más horas debía hacer. ¿Por qué? Bueno, porque no podía bajar el ritmo. Si lo había hecho el mes anterior, lo tenía que hacer este mes. Y si el mes anterior había logrado no sé qué plazos, no sé qué objetivos, y había hecho X, al mes siguiente tenía que hacer X más 1. Y al mes siguiente, X más 1 más 1. No sé si me entiendes. Pero sabes que al final esto es insostenible. Que llega un momento que es imposible. Al menos que tengas un plan de escape. En ese caso, yo lo comparto. En el último curso que hay en la academia, el de jubilación temprana, lo explico claramente. Si tienes un plan para salir de tu trabajo en 10, 15, 20 años, trabaja muy intensamente y enfócate solo en el trabajo. En hacer cosas que nadie quiera hacer durante más tiempo y con más intensidad. Porque sabes que es algo muy limitado en el tiempo. Si no tienes un plan de salida, mejor no lo intentes. Bueno, yo en enero cambié de trabajo. Y cambié para un trabajo en el que la cosa empezó ya un poco mal y terminó muchísimo peor. No es nada grave, pero cuando empiezas y empiezas a ver pequeñas señales, pequeñas banderas amarillas, a veces son cosas que apenas son perceptibles o que no puedes hacer nada, pero que son señales que ahí las cosas no están funcionando bien, que tal vez no sea la empresa adecuada. Son cosas que puede ser que simplemente sean circunstanciales, pero que ya te encienden un poco ciertas alarmas. Eso, que ya empiezas un poquito a desconfiar. El trabajo en sí, pues sí, me gustaba. Bueno, casi siempre me gustan los trabajos que hago. Las condiciones, no. Porque muy frecuentemente, dos, tres veces a la semana tenía que hacer desplazamientos de entre unas cuatro y unas siete horas. Y aparte del desplazamiento, después se suponía que debía empujar más otras ocho horas y no solo ocho horas, que ocho no eran suficientes. Pero esto no era lo peor de todo. Lo peor de todo es que había, o supongo que seguirá habiendo, una guerra interna bastante sucia, aunque de todo eso me enteré bastante tarde. Bueno, prefiero no entrar más en el tema porque nunca se sabe quién está escuchando y tampoco creo que aporte demasiado a este podcast. Afortunadamente, pues ya desde hace unos cuantos meses estaba reorientando mi perfil profesional hacia un sector que en la actualidad tiene muchísima más demanda. Y aunque no sean trabajos demasiado bien pagados o estables, sí son trabajos con alta demanda. Y, bueno, pues mi nivel de preocupación por no tener trabajo en estos momentos está en niveles bastante bajos. Y con esto llegamos un poco al tema importante de este podcast, al tema de las finanzas personales. ¿Cómo entiendo yo mis finanzas o las finanzas personales en la actualidad? Además, alguna vez ya te he contado que el libro La Bolsa o la Vida, desde que lo leí, algunas cosas, algunas prioridades cambiaron en mi vida. Es un libro que había tenido muchísimo tiempo en ese listado de libros que leer, pero que no eran importantes, que no eran prioritarios. Y, bueno, tengo que reconocer que fue una equivocación, que fue un gran error. Desde que lo leí, te cuento un poco cosas que han pasado en mi vida. Primero pedí una reducción de jornada, media jornada, y estuve un poco más de un año en esas condiciones, con una jornada de trabajo reducida. Para luego, en enero de este año, ya renunciar completamente a ese trabajo, un trabajo de más de 15 años, para irme a una empresa que en aquel momento no tenía demasiadas garantías. Y, bueno, como ya te he contado, pues la cosa no acabó bien. Que puede que fuese culpa mía que las cosas no terminasen bien por no dar el 200%, pero es que no quería, ni me apetecía, ni lo necesitaba. No lo necesito. No lo necesito. No es que me esté convenciendo a mí, sino que es como lo siento, es la realidad. Y sí, a veces me cuesta asimilarla y me lo tengo que repetir, no lo necesito, porque los números, la realidad, es así, no lo necesito. En mi vida no necesito tener altos ingresos, ni siquiera necesito unos ingresos de la media, con mis proyectos. Con tener algún trabajo esporádico, yo sé que saldré adelante. No necesito un coche nuevo, con un coche que sea mayor de edad, ya me sirve. No necesito tener el armario lleno de ropa nueva, con unos pantalones y una camiseta comprada en rebajas en el Carrefour, también me sirve. Y el tema es que, si tienes unos ingresos bajos o unos ingresos limitados, el ahorro, el ahorrar cada céntimo, empieza a ser cada vez más y más importante. Ahorrar en cosas que no son importantes. Ahorrar en cosas que no son importantes para mí. No voy a ahorrar en cosas que sí son importantes. Por ejemplo, no ahorro en la educación de mis hijos, no ahorro en el peaje de la autopista si sé que por la carretera me va a llevar más del doble del tiempo. Pero, bueno, pues un poco esta mentalidad, esta forma de ver las finanzas la quiero transmitir más en el podcast. Y voy a intentar que sea un tema recurrente en el podcast. Cómo ahorrar, cómo llevar una vida más austera, pero sin sacrificar felicidad. Vamos a decirlo así, sin sacrificar felicidad. Y por supuesto, intentaré grabar todas las semanas y publicar todas las semanas, porque también sé que si no me propongo esta constancia, seguramente no lo haga. Y tal vez no lo cumpla todas las semanas, si alguna semana no pueda grabaros, pues por circunstancias no acabe saliendo el podcast, pero intentaré estar, como te he dicho, todas las semanas. Y sé que en este cambio, en este proceso, voy a perder audiencia, voy a perder muchísima audiencia que está más enfocada en crecer financieramente de forma rápida. Pero es que en estos momentos me apetece ser un poco más auténtico, no mirar tanto las cifras, sino contar más lo que me apetece. Y también ser más sincero en cómo veo la realidad, en cómo veo la actualidad, en cómo veo llevar una vida en esta búsqueda, al final, de la felicidad, que es un poco de lo que se trata. No se trata de tener más dinero, ni más patrimonio, ni tener no sé cuánto. Si eso no te hace feliz, o si eso hace que estés enfadado con tus amigos o tus familiares, sino que es intentar buscar esa felicidad. Y para mí, estas cosas son las que me hacen felices. Poder disfrutar un poco más de mi tiempo, disfrutar un poco más de mi familia y llevar un ritmo tal vez un poco más bajo. Y aquí, en estos puntos, es donde las finanzas personales, una buena gestión de ingresos, gastos, inversiones, es más y más importante. Y esto es todo. Te espero aquí, en este podcast, la semana que viene, si es que te siguen interesando estos temas. Venga, como siempre, te deseo un maravilloso día y un maravilloso fin de semana. ¡Hasta la semana que viene!